hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no he hecho ya este capítulo 35 de god of war, sitio si god of war, bien, morteleta y otra, bueno ya que se me va tío bueno chicos nos quedamos aquí si recordáis que hicimos toda esta zona en el capítulo anterior que costó un huevo y bueno vamos a seguir explorando pues el lago de los nueve que ya sabéis que se ha bajado el agua y bueno pues han aparecido un montón de cosas nuevas y lo primero que vamos a hacer es subir por aquí atrás, espérate coge el dinero, tenemos que reunir 80.000 pelas y esto creo que me da oro de ya no se que, si cojo el calaver, oro de Aegir ese creo, veis oro de Aegir vale vamos a activar eso de ahí arriba vale, el caldero ese que se sube por aquí atrás que ya lo vimos así que vamos a hacer primero que nada para como tenemos que ir para allá ya pues para no tener que volver hasta aquí dando toda la vuelta pues subo por aquí y ya está desbloqueado esta zona este embarcadero digamos, miro si hay algo por aquí que coger más que nada pero no, parece que suele subir, ah mira hay un cuervo cabrón de esos ahí arriba como le doy tío no llego, no llego, no llego, está muy alto esto es lo máximo que puedo venir atrás para apuntar, no llega esto no llega aquí, bueno pues desde arriba entonces, vale subamos pues y vamos a activar eso de las valquirias nos quedaban 4 por activar si recordáis, así que esta sería la quinta, me quedarían 3 bueno, si es que puedo, que a lo mejor están en el idioma ese que todavía no tengo desbloqueado que puede ser, no lo descarto vale, voy a matar al cuervo antes de que se me olvide desgraciado, vale, a ver estamos en el sitio, ahora hay que llegar a él, mira aquí hay otra pelea de estas bueno, que no sabemos si es una pelea pero puede perder un objeto vamos a probar suerte, venga a ver que es, espero que no se nos vea, parece una pelea no sea chunga, no sea chunga, no sea chunga hostia, hombre, lobos, eh dos, además no le puedo dar, eh dios, de una hostia, mira mi vida va a matar, va pasando esto más adelante, estos enemigos son nuevos, son las primeras que lo vemos acabo de spoilear un enemigo que saldrá más adelante eso es como hombre el lobo, que guay nada, nada, eh, nada eso ya lo haremos se nos va a quedar otro hilo de estas pendiente pero no pasa nada, esto está pensado porque luego vengamos ya más fuertes y le partamos la cara súper rápido como me dejan aquí no hay problema el cuervo está muerto, ¿no? sí vale, bueno, pues esta pelea se queda pendiente supongo que esto se me quedaría en arcado, ¿no? está aquí, mira, ¿veis? vale entonces me voy a acercar ahí abajo hemos estado, ¿no? sigo estos los cofres abiertos, vale bueno, pues vamos por aquí a no ser que esto se pueda abrir, la puerta parece que sí va para actualizado bueno, antes de eso voy a mirar si por aquí hay algo vale, aquí hay un cofre con dinero nada por ahí colgando ningún cuervo vale, pues abramos la puerta bueno, una je... hostia, un tío ahí ¿este quién es? me da mal rollo, creo que me va a partir la cara algo me dice voy a activar esto como siempre, por si acaso que yo sé que ya está activado pero yo, que sé yo le doy por aquí a las moscas, chicos que nunca se sabe, tío que por cierto, debería ir a ver de enano a ver si podemos hacer largo a ver si puedo leer esto ah, estupendo ¿y este quién será, tío? es un enemigo bueno, pues tiene la vida naranja debería poder matarlo, en teoría hostia, pero es que no le puedo dar ¿qué dices, tío? no, quítame la vida oh, Dios tío, que no tirando voltereta este es muy difícil este no está todavía para este no estoy yo preparado, ¿eh? necesito más nivel el cabrón me ha matado me mato vale, aquí venimos más adelante esto es imposible está pensado para cuando tengamos más poder hostia, el tío este es chungo, ¿eh? tiene pinta de... a lo mejor así lo mato me da gasto un loco, ¿no? fíjate lo que os digo ya vendremos no os preocupéis de momento, de momento como tampoco podemos leer y activar la... la... esto, lo de la Valkiria, el fuego ese pues de momento nos da igual debo venir aquí con dos cojones voy a entrar y voy a bajar por aquí para coger la barca ahí y no tener que dar toda la vuelta si es que puedo, que no lo sé voy a probar ya esto se queda abajo del todo, supongo y ya podré subir por aquí sin tener que meterme en la cueva espero o se supone ahí tiene que haber una barca, ¿veis? perfecto ya aquí cuando quiera venir solo tengo que subir por este ascensor y no tengo que meterme por detrás de la cueva ni nada de eso vale, pues esto estaría, chicos ya aquí vendremos cuando podamos de momento no podemos porque como podéis ver me parte la cara a todo el que me acerque seguimos mirando qué más hemos desbloqueado qué camino las cositas esto supuestamente lo desbloqueamos pero yo creo que esto ya lo hemos visto aunque veo que hay cosas por romper ¿veis? como cajas y cosas así que aquí aunque hemos venido pero no hemos venido ¿veis? un fantasma ya empezamos ¿qué quiere este? a ver ¿estás bien? son misión secundaria pero hijo mi mercancía está bajo el agua mis hombres ahogados pero sus cuerpos aún andan por las playas infernales infernales son una plaga yo era su capitán murieron por mi culpa pero esas abominaciones manchan su memoria encontraré la forma de liberarlos de su tormento estoy decidido a hacerlo vamos que tengo que matar a unos cuantos de esos ¿no? mantenerlo una tormenta dispersó mis tres embarcaciones por el lago tres no sé lo que hice para enojar a Thor pero su sentencia fue rápida y brutal vale sí son tres hay que hacer tres favores a este tío vale ¿qué más hay por aquí? a ver hostia puta lobos me ha pacto actualizado otra zona que no sé si podremos hacer ahora mismo no sé qué nivel tendrán los lobos pero vamos al día está muertísimo vale este es chungo este está con la vida amarilla es naranja pero también se puede matar los jodidos son los de la vida en lila eso sí es que no hay quien los mate eso se puede pero cuesta muere va no sé yo qué habrá por aquí dos vidas no voy a coger por si acaso es que tío se desbloquean tantas cosas aquí mucho que es que se empieza a ampliar la lista de cosas que hacer y no avanzo nunca tú vamos a ver esto que es otro mapa del tesoro que bien otro mapa del tesoro maravilloso de otra zona que vete tú a saber dónde está ni idea es que hay algo ¿no? que es esto ah experiencia voy a activar esto otra vez aunque bueno ya sé que esto está activado bueno por si acaso esto será porque habrá aquí algo oculto hará falta a lo mejor otra llave para abrir una puerta vete tú a saber ahí arriba seguro que hay algo vamos a mirar yo yo miro todo lo que se ha desbloqueado que puedo entrar y lo hago guay que no pues nada seguimos avanzando y listo esto va a ser tiene pinta de ser una puerta de esas que os he dicho que no voy a poder abrir oye aquí hay un de esto que no es de la podría dar para luego luego lo cojo será dinero seguramente vamos por aquí no me finé un pelo mira ahí arriba hay otra de estas joder voy a coger eso antes de que se me olvide esto suele ser siempre dinero así que tampoco me preocupa si pierdo un poco de pasta ah pues esto es para nada solo llegas aquí a lo mejor aquí hay un cofre del tesoro es bastante probable un tesoro de esos ocultos ya que venía hasta aquí para cogerlo ah no espera que esto sigue por aquí vale vale nada no creía que no había nada pero sí hay que subir por aquí esto sigue a ver que cojones hay que ir es que no lo sé creo que aquí hemos estado ya porque están los cofres abiertos para toda esta zona la hemos hecho ya por aquí podemos bajar hicimos aquello esto está hecho chicos pues para pues entonces volvamos pues pues entonces esto simplemente es para que se comunica esto con lo de arriba y ya está vale pues no hay nada aquí no sé aparte de la puerta esa para tepearte no sé entonces para qué estás esa puerta ahí tío puedo entender esto pero la puerta esa que hay ahí abajo ¿veis? ¿para qué quiero tepearme yo exactamente aquí? ¿qué es lo que hay aquí? puede que haya algo que no haya visto ¿qué es lo que puedo ver aquí? para tener que tepearme aquí ¿hay alguna puerta o algo y no lo he visto? no sé es que no no entiendo esta puerta aquí no sé para qué está no hay nada aquí que que sirva para usar o no sé que por aquí haya algún camino oportunidades de caza y comercio en estas tierras hace tiempo que deje de buscar Jotunheim por aquí a lo mejor aquí hay algo que lo hagan hombres más jóvenes y optimistas no pues no no hay nada esto es una cuerda para bajar de ahí arriba aquí o sea que lo tengo todo visto pues no esta zona está vista pues entonces este transporte que hay allá atrás no no lo sé para qué sirve no tiene sentido bueno no encuentro sentido no lo tengo no lo tengo es buena experiencia para el hijo ¿sabes? Barranco de Fafnir aquí ya vine ¿no? esto es lo del enano ¿verdad? esto que te mire para acá venías aquí que está la lo de Fafnir este que ya lo hice aunque se haya bajado aquí el agua no creo yo que me den nada nuevo ¿no? voy a echar un vistazo pero no creo que haya nada nuevo aquí ¿eh? simplemente estará la playa para bajarte y ya está bajas por aquí y subes por ahí ¿no? a ver no creo que esto no creo que esto sea para nada voy a mirar por mirar pero yo creo que no esto es por aquí ya hemos venido y hemos hecho la cueva esta la hicimos así que es tontería y aquí es donde llegamos ¿veis? aquí está la playa y esto es si vamos por ahí ya encontramos al enano y vamos a esto ya está hecho hay que mirar chicos y vámonos esto ya es volver atrás o sea volver a un sitio que ya tenemos hecho es tontería pero bueno había que mirar por si acaso había aparecido algo ¿no? a lo mejor por aquí yo que sé había una rama con un aumento de estadísticas quien sabe ¿no? hay que mirarlo por si acaso corre seguimos buscando tenemos que ayudar también a los tres espíritus esos que han dicho este ya sabes dónde están fíjate están aquí los tres pues voy para allá voy a salir por aquí ahora y me meto para acá abajo así que voy para allá así cumplimos esa misión lo malo es que sean súper fuertes y me faltan la cara que puede ser pero bueno yo espero que no a ver metemos por aquí esta de ahí arriba no está activada ¿veis? pero porque no puedo subir a no ser que pueda llamar el ascensor ahora desde aquí abajo que parece que sí no lo sé de momento hay un objeto que coger seguro no no se puede ¿veis? no me deja pues nada y aquí no podemos subir por el otro lado a no ser que ahora que haya bajado el agua sí que haya camino no lo descarto oye coge el dinero en serio tío espérate que hay ahí oro del bueno esto de aquí esto es oro ¿veis? por aquí no se puede subir a no ser que haya una cueva ahora por aquí atrás o algo lo que sí por aquí había cofres y tal que no podemos coger y ahora ¿veis? ahora como baja el agua parece que podemos hacer aquí un montón de cosas mira por ahí ¿veis? por estos sitios de aquí por ahí arriba es por donde podemos llegar ahí que no podíamos ir pues ya podemos vale la pregunta al millón ahora es ¿dónde me bajo? podemos atacar voy a coger el oro y el dinero no sé tío vaya me había otro barco naufragado bajo el agua mira esto aumento de estadísticas chicos y ahí al fondo hay otro aumento de qué de dos puntos de vitalidad genial y aquí he visto que hay otro y allí hay otro allí también hay otras yo voy mirando estas cosas ahora ya vemos donde bajar donde subir bueno no tengo ni idea esto es grandísimo que la mayoría lo tenemos hecho pero bueno dos puntos de poder rúnico vale podría bajar ahí pero antes vamos a terminar de mirar primero voy a coger esto antes de que se me olvide he visto que allí hay un árbol de estos que te da aumento de estadísticas parte del dinero aquí estadísticas arriba vamos a ver que me aumenta se me aumenta la fuerza tío fuerza dos puntos de fuerza que bien vamos a volver aquí están las tres tíos que hay que salvar en esta zona vamos a terminar de mirar toda la zona entera primero por el agua y luego ya vamos bajando en los sitios aquí podemos bajar no voy a bajar de momento hay una pelea ahí ¿veis? pendiente allí hay otro fruto que aumenta estadísticas vamos por él y ya por aquí no puedo bajar en ningún sitio vale bien chicos bien puedo bajar en tres sitios aquí de momento si bajo en el de aquí en medio puedo ir a vitalidad vale dos de vitalidad puedo ir a la mierda esa de allí así que ahí voy a ser el último sitio en el que baje coge el oro perfecto vale bueno ya está chicos ya he cogido ya he mirado todo alrededor ahora puedo bajarme aquí que esto va a ser el último sitio donde baje vale no me conviene bajar ahí de momento lo que sí vamos a bajar es en esta playa de aquí de aquí a la izquierda bueno ahora aquí a la derecha ya a ver qué vamos a hacer por aquí primero y ya luego vamos para otro sitio embarcadero bueno esto es lo que supongo que habrá que se están levantando vamos a esperar vamos a aprovechar esto perfecto me imaginaba que serviría de algo ah ostia ojo puta bueno me quitan tanto bien estás tocando las pelotillas tío son de arma como siempre en el mejor momento mira uno de tres chicos tripulantes todos estos eran de los suyos vaya gente más dura y él era responsable de todos eso es mucha responsabilidad que faltaba no esperaba esto creo que antes creo que antes sí pero ya no tanto bueno estar por ahí me hace sentir más madura no hay cabrón no hay cabrón que muera que muera murió había dado pero bueno mira a ver si este si me da los trozos que necesito el corazón y todo ese rollo dice antiguo de fuego sentía el calor de este desde la barca supongo que ya sabemos lo que ocurrió con esos barcos naufragados sello de fuego de enfoque encantamiento ahora esto que es dinero corazón antiguo eso sí es lo que quería ¿veis? piezas de antiguo ¿no? las cámaras de no sé qué necesito necesito trozos de antiguo de esos acero esto fragmento de antiguo 5 bien aquí hay algo mira un tesoro de esos enterrados que bien dinero ¿solo? ah quería que era un tesoro de esos enterrados pero solo me ha dado dinero pues vale vale a ver ¿qué hay aquí? acero y escama de bar no esperaba lo que acaba de pasar hay un cofre ahí arriba no esperaba lo que acaba de pasar el tío ese no me lo esperaba el antiguo me quedo loquísimo cuando lo he visto y que es un antiguo otro tesoro madre mía ¿será el que acabo de coger? a ver no ni idea dónde estará pero bueno vale esto se supone se supone o supongo que esto se tiene que romper de alguna manera lo que no sé es cómo tiene que haber una mierda de esas ¿cómo rompo eso, tío? la serpiente aquí hay un cacharro de estos pero eso no tiene nada que ver pero aquí tiene que haber un un barril de esos explosivos para romper esto si no ¿cómo cojones paso? esto no va a ser o sí no, esto no es no veo barril explosivo ah, vale ya está esto es para entrar por el otro lado aquí hay una cuevecita pequeña si recordáis por aquí también podemos ir pues seguramente va a ser por ahí aquí a la izquierda hay una cuevecita pequeña y va a ser por ahí por donde tenemos que meternos para poder llegar al otro lado tiene toda pinta va a ser por aquí ya os digo ya lo veis y ahora agarro un poco el capítulo para hacerme esta zona ¿vale? solo mira que esa gente explota y te putea ya está bien no hay nada por aquí ¿no? ah pues no esto es solo para pelea para una runa, tío creo que todo saber que runa es la que hay que poner tendré que disparar aquí esto para que explote el barco o algo puede que me haya abierto el camino esto ahora no sé que runa será esta y esto no sé si será pelea en un sitio tan pequeño no creo no, es un objeto sabía yo vale más mierdas de estas polvo de reinos siempre da lo mismo 6 de 18 bueno ya sabemos donde hay aquí hay un cofre de runas así que aquí va a estar el aumento de ira que me falta seguro aquí hay una hay otra por el otro lado vale lo que no sé es que ah mira ya sé a lo mejor desde aquí no porque desde aquí desde aquí podemos bajar por esta cuerda aquí ah vale a lo mejor lo que tengo que hacer es eso porque voy a mirar a ver si lo que he roto me ha abierto el camino pero yo creo que no va a ser por la cuerda esa veis que lo voy a dejar aquí arriba en el sitio clave para poder llegar al sitio porque subes por ahí ves y te deja arriba así así porque el barco ese no se ha roto ni nada cae un leso pero eso está ahí veis todavía el muro vale pues entonces hay que ir ahora sí que sí a la zona esta de aquí ahora sí que sí tenemos que subir por la zona que nos faltaba que es esta de aquí a la izquierda y ahí dejamos toda esta zona hecha voy a hacer más que nada por dejarla hecha ya y en el siguiente capítulo irme a la siguiente zona que haya no sé cuál será pero bueno pues no sé yo si dejarlo aquí y ya en la siguiente en el siguiente capítulo mejor yo creo que sí porque aquí va a haber que hacer un montón de cosas tiene toda la pinta además que hay que ir al otro lado volver madre mía subir ahí hay que subir de alguna manera pero bueno poco a poco chicos de esta forma lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo pues continuamos dándole caña así que venga chiquenochos se despide este capítulo 34 35 no sé que sea de God of War y como siempre os ha gustado ponle like, compartir y suscribir al siguiente capítulo pues continuamos dándole caña hasta el próximo adiós chicos adiós adiós adiós